hola que tal les comparto estas hermosas vistas desde la comunidad de la mojonera de san pablo de final de amores grétaros de aquí podemos ver lo que es la comunidad de moctezumas, moctezumas pertenece a jalfan de serra queretar en la comunidad de moctezumas, moctezumas pertenece a jalfan de serra queretar en la comunidad de moctezumas pertenece a jalfan de serra queretar en la comunidad de moctezumas pertenece a jalfan de serra queretar en la comunidad de moctezumas pertenece a jalfan de serra queretar en la comunidad de moctezumas pertenece a jalfan de serra queretar en la comunidad de moctezumas pertenece a jalfan de serra queretar en la comunidad de moctezumas pertenece a jalfan de serra queretar en la comunidad de moctezumas pertenece a jalfan de serra queretar en la comunidad de moctezumas pertenece a jalfan de serra queretar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.